Vete para acá Ya aquí ya lo tengo Ira ¿Quieres saber un robot? Si Ira Ira está cambiando de forma ¿Estás grabando? Si está cambiando de forma Ira Ya volvió a regresar a la original Ira ya se volvió como una Pirinola Yo te dije Que un papalete Ya va hasta por allá Aquí arriba Ya aparece una copa ¿Ya se fue? No, aquí está todavía Ira Ira se está regresando Ira Ira se está moviendo bien rápido ¿Si lo ves? ¿Dónde está? Ya se escondió allá No, ya va hasta acá Ya se fue más para allá